Otros 15, 30 La última señores, la última El Junior El Niño El Niño Cuadra Jiménez Hola Prieta, linda, Cuadra Marce Cuarto La última señores, la última La última, nos vamos Dijo el mariache Ahí va el Niño Cuadra Jiménez El Jockey Ahí va Prieta, linda El Jockey, Juanito Los controles Cuadra Marce Vamos, ahí vamos El Niño Cuadra Jiménez Rumba Puertas, señores Encreta, linda Cuadra Marce Rumba Puertas Vamos a ver Vamos a ver De cual costal Salen más mazorcas Vamos señores Van para adentro Van para adentro Señores El Niño Cuadra Jiménez Lado de la vara La trata linda Cuadra Marce Lado izquierdo Todo parejo Señores 250 balotas Señores Eh, vinieron, señores Bien, vienen echando chingalazos Bien, ahí está Ahí está Lado de la vara